saludos y los mejores deseos para una cuaresma santa y profunda espiritual buen camino al iniciar nuestra peregrinación a los lugares santos a los que nos llevarán las lecturas dominicales de cuaresma Jesús nos invita continuamente a ver y que veamos esta semana estamos estamos invitados a visitar tanto el jardín del edén donde la tentación causa el primer pecado como el desierto de la tentación donde las tentaciones es dominada y vencida comencemos con la primera lectura tomada del libro de génesis y ahora voy a compartir voy a compartir unos slides que tengo para ustedes el capítulo de génesis por supuesto es el capítulo uno es el que sigue del capítulo uno el primer capítulo del libro de la biblia cuenta la historia de la creación que se desarrolla en el transcurso de seis días esta narración es elegante fue suministrada por una tradición que los sacerdotes de israel perseveraron y abre las escrituras con la declaración clara de que lo que dios ha hecho incluida la familia humana es buena el capítulo dos de génesis es una tradición más antigua que el capítulo uno y también contiene una historia de creación aquí el primer hombre es creado antes que el resto de la creación así como antes que la primera mujer él se forma de la arcilla de la tierra mientras que la mujer se toma de su costado más tarde se les da un jardín en el que él vive y tienen acceso al árbol de la vida y se les prohíbe comer del árbol del conocimiento el nombre Adán significa simplemente hombre este primer ser humano está destinado a representar a todos los humanos Eva es un nombre que está relacionado con la palabra hebrea vivir ella no recibe este nombre hasta después del desastre de su violación del mandato de dios en los primeros versículos de nuestro pasaje de esta semana se representa a dios como un alfarero formando al hombre del barro de la tierra y soplando en él el aliento en hebreo el aliento de la vida dios crea un jardín para que el hombre viva en él bueno saltamos la creación de Eva la historia salta al capítulo 3 la historia de la caída de los humanos en el pecado ahora se presenta la serpiente no le tome demasiado sobre quién es la serpiente no le tome demasiada importancia sobre quién es la serpiente el concepto del diablo realmente no se ha desarrollado en este en este momento pero la serpiente es ciertamente el tentador cito ahora un ya un libro llamado days of the world volumen 2 la condición original de la humanidad es un regalo de dios y un regalo frágil los humanos no son los dueños de este jardín en el que dios los coloca no están destinados a la muerte pero pueden morir si desobedecen la orden que han recibido cómo es que la muerte siendo la única amenaza se ha convertido en el destino necesario de la humanidad más precisamente cómo fueron llevados los seres humanos a una desobediencia que sabían que sería castigada con la muerte el sabio inspirado reflexiona sobre estas preguntas sobre este enigma el pecado es de desobediencia pero una desobediencia arraigada en el corazón el tentador lleva fácil falsamente a dan y eva a dudar de dios a ver en él un rival celoso cuya ley les impide vivir una vida plena fíjese en la astucia psicológica del autor la serpiente sabe cómo elevar el glamour de la tentación pregunta algo que evidentemente no es exacto pregunta no les dijo dios que no comieran de ningún árbol del jardín es una línea destinada a abrir una conversación eva muerde el anzuelo ella corrige la declaración falsa entonces la serpiente introduce la duda de si realmente morirán o comen de él este fruto no debe de estar prohibido más bien dios está tratando de mantener a adán y eva subordinados es lo que le dice la serpiente por qué no reclamar su poder para elegir lo que es bueno y lo que es malo con la fruta que parece ser atractiva eva come cabe señalar que manzana proviene del latín malum y el adjetivo para mal malus mala mala hum así es como la tradición llegó a especular que fue una manzana lo que comieron eva y adán la tradición judía sugiere que fue un higo porque los rabinos decían que dios siempre ofrece la solución a un problema en el problema en sí más tarde vemos que adán y eva se harán vestidos de hojas de higuera adán sigue adelante y también come ahora se introduce la vergüenza para los primeros humanos cuando se dan cuenta de que están desnudos la vergüenza debe verse por tanto como resultado del pecado hay otras consecuencias culpar a los demás la propia responsabilidad entre el hombre y la mujer entre los humanos y la tierra etcétera siempre tratamos de buscar un alguien más como culpable pero estas consecuencias se explican en detalle en los versículos versículos que siguen el pasaje que escuchamos esta semana esta semana usaremos la versión más corta del pasaje de San Pablo San Pablo les escribe a los romanos que resalta un poco más el mensaje de Pablo que está dando lo que se omite puede ser un poco confuso por lo que lo mantendremos en la versión más simple la principal analogía que Pablo está tratando de ilustrar es el paralelo entre Adán y Jesús el Cristo el pecado ha entrado en el mundo por la rebelión humana y por esto ha entrado también la muerte por cuantos todos pecaros pecaron dice San Pablo el sentido de esto es ciertamente que la elección de nuestros primeros padres ha afectado a todos los que lo han seguido en la historia de la iglesia esta frase también ha sido vista como una declaración de que todos somos los cómplices de ese primer pecado y por lo tanto compartimos el pecado original en el versículo 17 donde la forma más corta se basa en el versículo 12 Pablo hace una comparación para señalar que la gracia que Jesús trajo es más suficiente para vencer las consecuencias del pecado de Adán la gracia también vence la consecuencia del pecado es decir la muerte porque Jesús abre la vida a través de la gracia en contraste con la muerte abierta por el pecado por el pecado él es el nuevo Adán llegamos ahora a la historia de la tentación del evangelio de San Mateo miremos el lugar el desierto de Judea es diferente al desierto del Sahara aquí hay algunas fotos del desierto de Judea los pequeños cañones se llaman Guadis no está compuesto de montones de arena que se extienden por grandes distancias más bien más bien es un terreno seco rocoso y llenos de arroyos durante milenios el agua esculpió estos cortes en la tierra cruzar el desierto de Judea sería bastante difícil a menos que uno caminara por el camino de un Guadí que es un lecho de valle de un arroyo en las regiones sudeostes de Asia en el norte de África que suele estar seco excepto durante la temporada de lluvias y que a menudo formaban un oasis por ahí se convierten en unos oasis y eso así hace que se convirtiera más fácil cruzar el desierto al desierto Jesús va a enfrentarse a la tentación el desierto es un buen lugar para hacer esto en el desierto todo se simplifica las comodidades de la vida son pocas y difíciles de mantener nos vemos obligados en un desierto a pensar en la supervivencia que en la decoración de nuestro hogar o en la deliciosa comida que queremos esa noche esta imagen muestra la montaña que según la tradición fue donde tuvieron lugar las las tentaciones hoy en día hay un monasterio donde los monjes mantienen una vigilia de oración donde Jesús luchó con la tentación el primer domingo de cuaresma siempre tiene uno de los relatos de la tentación de Jesús rotando a través de los evangelios sinópticos en este advento comenzamos el año A que es el evangelio de Semanteo en el contexto del pasaje es que Jesús acaba de ser bautizado por Juan el bautismo de Jesús es importante para la historia de la tentación porque Jesús se ha experimentado a sí mismo como el hijo amado del padre y el poder del Espíritu Santo en su bautismo las tentaciones serán todas algún modo tentaciones para no vivir desde su identidad de hijo amado del padre el Espíritu Santo lleva a Jesús a ir al desierto después desde la experiencia de su bautismo Jesús se retira para lidiar con lo que significa que él es quien es que es el hijo amado del padre el evangelio de Marcos mantiene la historia bastante simple solo dice que Jesús ayunó y fue tentado por el diablo eso es todo lo que dice nos dice el evangelio según San Marcos pero tanto Mateo como Lucas usaron el evangelio de San Marcos como un esquema para sus propios evangelios y parece que tiene algo en común para agregar y saber la naturaleza de las tentaciones que experimentó Jesús el tiempo de Jesús en el desierto dura 40 días recordando los 40 años en el desierto de los israelitas mientras vagaban después del éxodo esperando su entrada a la tierra prometida el número 40 que reaparece una y otra vez en las escrituras representa la plenitud de los tiempos sin que nada haya sido interrumpido la primera tentación observe como el diablo le recuerda a Jesús lo que experimentó en su bautismo en otras palabras el hijo de Dios si él es así entonces mereces poder satisfacer tus necesidades fácilmente dice cambia las piedras en pan Jesús responde citando del teoremonio no solamente de pan vive el hombre la segunda tentación es saltar del parapeto del templo el diablo ahora cita las escrituras de los salmos para sugerir que Jesús puede confiar en que los ángeles lo protegerán Jesús responde con una cita de Euteronomio para refutar lo de Euteronomio 6 16 diciendo que Dios no será puesto a prueba la tercera tentación el diablo le ofrece poder a Jesús si lo adora Jesús no cuestiona la afirmación del diablo de que puede dar ese poder pero cita de Euteronomio 6 13 para refutar al diablo diciendo que solo se debe de adorar a Dios todas las tentaciones escritas en este pasaje son simbólicas de cosas que Jesús seguramente habría sido tentado a hacer a lo largo de su ministerio tomar el camino fácil cuando las cosas eran difíciles obtener seguidores vendiéndose al mal o para tratar de deslumbrar a la gente realizando hazañas espectaculares que obligarían a la gente a creer en él en pocas palabras hacer un espectáculo para que la gente fuera atraído por él levantando su propio ego su bandera e iniciando una revolución creemos que Jesús no tenía pecado la comprensión más profunda de lo que significaba era que Jesús tenía un compromiso inquebrantable con la voluntad de Dios a quien experimentó como un padre amoroso mirando las tentaciones todos son formas que lo habrían llevado a ser inauténtico y no confiar en el padre sino en otra cosa ¿Qué es la autenticidad para usted? ¿Cómo podemos vivir conscientes de nuestra existencia pecaminosa y limitada y sin embargo a la luz de nuestra asombrosa cordura para dar a Dios? Toda la vida de Jesús es una vida de ejemplo el pasaje termina notando que el diablo se fue y los ángeles sirvieron a Jesús San Pablo en la carta a los romanos esta semana establece una conexión clara entre la primera lectura y el evangelio la caída de Adán se equilibra con la restauración provocada por Jesucristo el pecado y su red de maldad son vencidos la familia humana es liberada por la muerte y resurrección santífica de Jesús anticipada también en Jesús venciendo la tentación del pecado como cuando fue tentado en el desierto en una hermosa reflexión sobre lo que sucedió en la resurrección de Jesús el credo que profesamos dice que Jesús descendió a los infiernos el mejor término podría ser que sería el nombre judío para la morada de los muertos que Jesús entró en el infierno el no suena tan hermoso pero lo que significa es que Jesús entró en todos los aspectos de la existencia humana para traer la salvación la salvación incluso aquellos aquellos que esperaban la salvación en la morada de los muertos también expresa el hecho importante de que realmente murió no fue un fantasma sino un verdadero ser humano que también se entregó por completo en amor al padre y con ello trajo una incursión de una nueva esperanza a este mundo roto por el pecado desde el primer pecado de nuestros padres este ícono que estamos viendo representa a Jesús resucitado extendiéndose para atraer a Adán y a Eva a la salvación de su morada entre los muertos la iniciativa y la gracia de Dios alcanza incluso a nuestros primeros padres otro mensaje que me gustaría dejarles es que la tentación de Jesús puede entenderse como un enfrentamiento entre el verdadero el verdadero y el falso yo voy a citarles ahora una cita de este gran monje este monje se llamaba Thomas Merton la cita que él pone dice para mí ser santo perdón dice por porque el yo pecaminoso no es mi yo real no es el yo que tú has querido para mí solo el yo que yo he querido y ya no quiero ser este yo falso pero ahora padre vengo a ti en la semejanza de tu propio hijo y es él quien me presenta a ti gastamos mucha energía y esfuerzo presentándonos como ese yo y serenos viendo la buena vida seleccionamos nuestras páginas de Facebook el TikTok para mostrar solo solo fotos o videos de nosotros que son muy halagadores presentamos un yo falso la otra cita que me gustaría presentarles es de este mismo de este mismo monje que dice para mí ser santo significa ser yo mismo por lo tanto el problema de la santidad y la salvación es de hecho el problema de descubrir de descubrir quién soy yo y de descubrir mi verdadero yo no es la dirección de la libertad espiritual y la plenitud vivir nuestra vida auténtica no es ser quien quien es Dios nos quiso ser cada único y con tantos dones Eva y Adán pensaron que necesitaban ser como Dios y no quien Dios los hizo ser Jesús por el contrario vive en su ser auténtico eligiendo no ser falso sino ser un auténtico hijo de Dios en nuestra peregrinación de esta semana hemos viajado desde el jardín del Edén al desierto de Judea a la cima de una montaña al templo de Jerusalén al Seón o el infierno y a un monasterio en Kentucky hay tantos otros lugares que nos ayudarán a profundizar nuestra reflexión sobre estos lugares de peregrinaje les deseo lo mejor en su reflexión de esta semana sobre estas ricas y profundas lecturas de las escrituras que vuestra peregrinación sea bendecida esta semana que tengan un excelente día a la próxima a la próxima peregrinaje Gracias.